No te veas, pero te veo a los pies. Es suficiente. Corazón de Jesús, el corazón de Jesús. ¿Quién me dice la verdad cuando me confío en la noche? Corazón de Jesús, te mostré a mí lo que es correcto. ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién me dice la verdad? La verdad, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Luz, mi amor, mi amor, mi amor. Tiene que ser完成ado, te doy a los pies. Corazón de Jesús, el corazón de Jesús. ¿Quién me dice la verdad cuando me confío en la noche? El Corazón de Jesús El Corazón de Jesús Will you tell me the truth When I get so confused In the middle of the night Corazón de Jesús Will you show me the light? In the middle of the night Corazón de Jesús Invierno y primavera Corazón de Jesús Disfruta verano a pena Corazón de Jesús Tiene tren y la baila era Corazón de Jesús El Corazón de Jesús Preciso verano a pena Corazón de Jesús Discúlprense Corazón de Jesús Corazón de Jesús Corazón de Jesús